¿Cómo es que no te das cuenta De lo mucho que te quiero Si mis ojos solo viven Transitando por tu cuerpo Descubriendo con mi mente Tus más íntimos secretos Y soñando a toda hora Con ser de tu amor el dueño ¿Cómo es que no te das cuenta Que por ti escribo mis versos Si eres la primera en verlos Cuando termino de hacerlos Si además en más de uno Te escribo tus ojos negros La magia que hay en tu cuerpo Y el color de tu cabello ¿Cómo no te has dado cuenta Que navegas en mis sueños Y que el lugar de mis locuras Por ti se volvió sereno ¿Cómo es que no te das cuenta Que por ti estoy muriendo Y solo podrás salvarme El remedio de tus besos ¿Cómo es que no te das cuenta Que por ti escribo mis versos Si eres la primera en verlos Cuando termino de hacerlos Si además en más de uno Te escribo tus ojos negros La magia que hay en tu cuerpo Y el color de tus cabellos ¿Cómo no te has dado cuenta Que navegas en mis sueños Y que el mar de mis locuras Por ti se volvió sereno ¿Cómo es que no te das cuenta Que por ti estoy muriendo Y solo podrás salvarme El remedio de tus besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!